La presidencia del Consejo de Ministros es el único interlocutor para que Tacna logre acuerdos favorables. Pastor Paredes, funcionario del gobierno central, aseguró que el presidente Humala ha ordenado que todo diálogo sea con el premierato. La posibilidad de conversar entre todos los actores está abierta. Nadie le niega al presidente regional que pueda conversar con Sáber, con Minsur y con los alcaldes, porque él es el gobernante y el que dirige de alguna manera la política regional y deben dialogar. Pero si ya vamos a involucrar acciones mayores, sí requerimos la participación de todos los actores, incluidos el gobierno nacional. El presidente regional, Tito Chocano, aseguró que no seguirá conversando con la presidencia del Consejo de Ministros, sino que lo hará directamente con la empresa Sáber. Paredes indicó que en todo diálogo debe estar presente el Estado. Hay temas que obviamente involucran a todos los actores que están en el territorio de la región Tacna. Y en algunos de ellos el gobierno nacional, la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, tendrán que participar porque tienen que decir algo o tienen que aportar en la discusión, en el debate, del diálogo. La presidencia del Consejo de Ministros es el interlocutor oficial entre las empresas mineras y cualquier región. Indicó que el gobierno regional de Tacna debe tomar en cuenta la decisión del primer mandatario. Cualquier diálogo tiene que pasar necesariamente por la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces nosotros recogimos esas palabras del presidente y continuamos trabajando. El gobierno central tiene toda la voluntad de continuar con la mesa de trabajo multisectorial. Para solucionar los conflictos con las mineras, explicó Paredes, aseguró que es necesario encontrar mecanismos de diálogo para superar los problemas. La participación del gobierno central es importante en cualquier tipo de diálogo, sobre todo porque involucra muchas veces acciones desde el gobierno nacional o que tienen que responder a sus competencias o a sus obligaciones legales. Paredes está visitando diferentes jurisdicciones de Tacna para conocer la posición de las autoridades respecto a los conflictos mineros. Anunció que se instalará una mesa de diálogo con la provincia Jorge Basadre.